Bien, muy buenas tardes, ¿cómo está? Les saluda la maestra Ana Marilu Reina Carrasco, soy instructora de quiropraxia inca, y pues estoy aquí desde las instalaciones del Instituto ZAPI, de Medicinas Tradicionales y Complementarias, para presentarles a Isaac, él va a recibir hoy día una terapia de quiropraxia inca, así que les cuento un poquito acerca de Isaac. Isaac tiene 30 años, ha trabajado siempre, ha hecho trabajos muy pesados, y también ahora, de hecho ahora está laborando en un trabajo donde requiere que él esté sentado por muchas horas, prácticamente como 12 horas, ¿verdad? Casi sentado, claro que de vez en cuando se pone de pie un ratito por ahí, y camina y hace ciertos movimientos, pero la mayor parte de estas horas se la pasa sentado, ¿no? Entonces, quiero que aquí, en este en vivo, quiero que revisemos la columna de él para ver cómo es que se encuentra, ¿sí? y vamos a corregir una de las vértebras maestras, que es la que, pues, está provocando todos estos problemas a nivel de su sistema, porque él siente mucho cansancio a nivel de la espalda, y muchas molestias que lo limitan a hacer algunos movimientos, ¿ok? Muy bien. Lo primero que vamos a notar aquí, en la espalda de él, es que él tiene mucha contractura del lado izquierdo, ¿ok? Está muy contracturado. El hecho de estar sentado por muchas horas, va a ser, como les he explicado en vivos anteriores, que va a ser que tomemos posturas inadecuadas. En este caso, él toma posturas inadecuadas, donde él va a sobrecargar el lado izquierdo, ¿ok? Miren, si se dan cuenta, de este lado van a ver el músculo contracturado del lado izquierdo, a diferencia del lado derecho, ¿sí? Si, pasas, por favor, hijo. Estoy aquí con mi hijo, vamos a hacer esta transmisión con él. Bien, le voy a pedir que me ayude a encorvarlo, ayúdalo a encorvarlo, por favor. Muy bien. Para que se note mejor esta fuerte contractura que tiene él del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, aquí, si se ve ahí en la cámara, perfectamente, la contractura muy fuerte que tiene él, ¿sí? Estos son los músculos para vertebrales, ¿sí? Los que están a los lados de la columna vertebral y que están muy contracturados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir una vértebra maestra para que me ayude a desbloquear todo el sistema y que ayude a mejorar. Ahora, yo me doy cuenta también que en el caso de él, también hay, en el sacro, ¿no? Este es el sacro, este es el hueso sacro, hay un ligero desplazamiento, ¿no? Hacia dónde? Hacia la izquierda. Está más hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿ok? Si yo empujo el sacro, vemos que se corrige aquí, ¿ok? Pero si yo suelto, su cuerpo se hace hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir una de las vértebras maestras. ¿Qué es lo que vamos a corregir ahorita? Vamos a ver cuál vértebra elegiré para corregir aquí una de las vértebras maestras. Pero antes de hacer eso, quiero que veamos también aquí arriba, ¿ok? Aquí arriba, encorva tú o agacha tu cabeza y notaremos que también hay mucha tensión a nivel del cuello, ¿sí? Los músculos del cuello están muy contracturados. Esta es la vértebra C7, la cervical número 7 y hay mucha tensión en esta vértebra, ¿ok? Porque también se está yendo ligeramente hacia la izquierda. Levantemos un poquito tu cabeza para que veamos incluso la inclinación de su cabeza, ¿sí? Como está como que en lateral. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para que con unas maniobras se pueda corregir esto y pueda descansar su espalda? A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer aquí, voy a corregir, a ver, voy a corregir la C7. Voy a corregir esta vértebra, ¿sí? Esta vértebra, como es una vértebra maestra, me va a ayudar a abrir el sistema y a provocar el casay, ¿sí? Lo que me va a ayudar a descomprimir toda esta área. Entonces, vamos a ver. Siéntate un poquito más atrás, por favor. El mayor cansancio, él lo tiene a nivel de los hombros, ¿verdad? Ese es tu más fuerte, ¿no? Pero también esta contractura. Esta contractura fuerte, ¿ok? Entonces, vamos a encorvarlo. Muy bien, vamos a ver cuánto cambio hay al yo corregir la vértebra C7, ¿sí? Muy bien, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, relajadito. Sueltito, vamos a relajar un poco los músculos. Muy bien, está yéndose del lado izquierdo. Vamos a sacarlo un poquito más. Vamos a corregir. Ahí, corrigir. Muy bien. Eso es. Muy bien. Hacemos la maniobra mercado. Vemos que se está activando la circulación. Hazte más para atrás, por favor. Ahora, incluso, ahí nomás, incluso nos vamos a dar cuenta, miren cómo los músculos se relajaron. Hasta este músculo que estaba bien contracturado, fíjense, cómo está relajando en segundos. Entrelazamos tus deditos y los ponemos detrás de tu cabeza. Muy bien. Vamos a ayudar a descontracturar más estos músculos. Eso. Bien, bajamos los brazos. Eso es. Fíjense. Miren, lo que hace una vértebra maestra. ¿Qué tal? Nos hacemos más hacia adelante, un poquito más hacia adelante. Perfecto. Miren cómo descomprimió los músculos y alineó la columna, fíjense. Miren, solamente una vértebra. Solamente haber corregido una sola vértebra me provocó el casay. Se están relajando más, más los músculos. Muy bien. Muy bien. Que vayan soltando, que vayan soltando más. Muy bien. Al soltar los músculos, ¿sí? Al relajarse los músculos, lo que van a hacer es liberar las vértebras, ¿ok? Porque en toda esta tensión muscular que él tenía, estaba comprimiendo las vértebras, ¿ok? Estaban pegando las vértebras. Por eso es que él tenía mucho cansancio a nivel también de la región lumbar, ¿ok? Al relajarse el músculo, va a soltar las vértebras y va a descansar su cuerpo. A ver, vamos a ver aquí cómo está el sacro. Mejoró mucho también. Se alineó el sacro. Ciliacos. Perfecto. Te acuestas boca abajo, por favor. Con los brazos hacia atrás, por favor. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Que su ilíaco, ¿sí? Este hueso de acá, de la cadera, que es el hueco ilíaco, hueco cosal, nos damos cuenta que está más elevado que del lado izquierdo. El lado derecho está más elevado que el lado izquierdo. ¿Sí? A ver si la cámara me ayuda ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es nivelarlo, ¿ok? Este está muy alto. Muy bien. Lo vamos a nivelar. Muy bien. Tenemos que nivelar aquí los ilíacos. Muy bien. Vamos a ver ahí. Quiero que nos fijemos cómo están las piernas. Si están simétricas o hay una diferencia ahí. Hay un acortamiento en las piernas. Aquí ya se niveló. Aquí ya está nivelado. A ver, sácale los tenis, por favor. Quiero que se note bien ahí. Se fija ahí en los pies. Por favor. Entonces, sí, claramente, claramente se ve que hay una simetría ahí, ¿no? La pierna derecha está más corta. Corta. Fíjense. El acortamiento de la pierna. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es nivelarla, ¿sí? Vamos a nivelar. Muy bien, Isaac. Vamos a nivelar tus piernas. Vamos ahí. Y eso. Muy bien. Pedimos otra vez. ¿Sí? Vamos a ver. Empujar el sacro. Eso es. Muy bien. A ver. ¿Sí? Doblamos las piernas nuevamente. Eso. Muy bien. Ahí está. En la cámara. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahorita? Hemos corregido la vértebra maestra que estaba ocasionalmente. Hemos solucionando todo el desnivel en la columna vertebral y ha permitido que los músculos para vertebrales se relajen, ¿sí? Hemos logrado relajar los músculos y hemos nivelado también las piernas que estaban asimétricas. Quiere decir que él tenía una pierna más larga que la otra y en este momento lo hemos corregido. Muy bien. Esto es lo que nosotros vemos en el primer nivel de quiropraxia inca. Eso es lo que logramos hacer en quiropraxia inca en este curso de primer nivel que, de hecho, hemos terminado, concluido el día de hoy. Y la próxima semana estaremos viendo el segundo nivel de quiropraxia inca. Así que no te lo puedes perder. Está muy interesante este tema. Estoy muy orgullosa de poder compartir esta técnica ancestral de mis antepasados, los incas, ¿sí? Que, pues, eran unos expertos en todas estas correcciones de columna vertebral, ¿sí? Nos dimos cuenta, fíjense, que la tensión de él estaba en las lumbares, pero, obviamente, también había un problema a nivel cervical, ¿sí? A nivel cervical y por ser C7 una de las vértebras maestras, me puede corregir absolutamente toda la columna y, sobre todo, provocar lo que mi padre llama el CASAI, que es, pues, relajar los músculos y alinear toda la columna, ¿no? Muy bien, muy bien, Isaac, muchísimas gracias por haber participado, ¿sí? Por haber venido aquí y que podamos haber hecho este en vivo, ¿sí? A ver, ahí nomás nos quedamos. Una preguntita, dicen, disculpa, una vértebra lumbar, creo, la L5, la tengo desviada. ¿Tiene remedio? ¿Tengo dolor y pellizca con ciertos movimientos? ¿Incluso duele la cadera? ¿Dónde y cómo puedo contactarlos? Soy de Tultepec, Estado de México, ¿verdad? Muy bien, pues, estoy aquí en el Instituto Zapping de Medicinas Tradicionales y Complementarias en Texcoco. Vamos a estar aquí hasta el día 16, hasta el día 16 de octubre. Así que, pues, si deseas consultar con nosotros, puedes venir. Ahí están apareciendo los números de aquí del Instituto, donde puedes llamar y se te brindará toda la información si quieres recibir una consulta. Y si estás interesada en aprender estas técnicas ancestrales, pues, también estás invitada a venir a este curso, ¿sí? Este curso de segundo nivel de quiropraxia inca, que tiene inicio el día 11 de octubre. Del 11 al 15 de octubre estaré impartiendo el curso de segundo nivel, donde verás mucho más de lo que acabas de ver en este momento y que, sobre todo, vas a poder aplicarlo, ¿sí? Hoy, como les dije, hemos terminado el primer nivel. Se han ido satisfechos los quiroincas, que ya forman parte de esta gran familia de sanadores, que ayudamos a muchas personas a aliviar sus dolores, ¿sí? Y a corregir sus problemas crónicos. Así que, nuevamente, está hecha la invitación, ¿sí? Para que podamos asistir. Él, por ejemplo, Isaac, venía con todo este problema, ¿por qué? Porque él tiene un trabajo donde, como les dije en un inicio, él tiene que pasar muchas horas sentado, ¿no? Y eso hace que se contracturen todos los músculos y que se compriman las vértebras, ¿sí? Los discos intervertebrales están muy, muy comprimidos. Entonces, lo que había que hacer era abrir el espacio también. Aquí todavía nos falta hacer unos ajustes, pero esto es una entradita para que ustedes conozcan un poco más de lo que es la quiropraxia inca, ¿sí? Así que, muchas gracias nuevamente. A Isaac le damos, este, le pedimos que ya se ponga de pie para que pueda un ratito, este, esperarnos ahí. En lo que termino de despedir a los, ¿sí? Y volvemos contigo en un ratito, ¿sí? Muy bien, Isaac. Bien, entonces, sí, por favor, sí, pero espérame aquí, ¿sí? Porque falta hacerte unos ajustes más. Quiero que, por favor, tomes asiento. Nada más quiero contestar las preguntas de ustedes. ¿Cómo te sientes? Bien, qué bueno. Excelente, pero todavía falta, ¿eh? Ese solamente es el comienzo. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí en el Instituto Zapping de Medicinas Tradicionales y Complementarias, voy a sentarme un rato por aquí para leer sus comentarios, sus preguntas. Dice Carmen, hola, tengo neuropatía cervical. Desde Perú nos está escribiendo ella, ¿sí? Sí, me ha dicho sobre síndrome de presión radicular. Si hay una compresión en las raíces nerviosas, producto de la tensión de los músculos y las vértebras que están comprimiendo estas raíces nerviosas, ¿no? Pues sí, definitivamente me gustaría mucho poder hacerte una valoración. Pero ahorita me encuentro en México, pero con gusto. Escríbeme al Messenger, por favor, o déjame un mensaje aquí al número del instituto para poder derivarte con una persona allá en Perú. Sí, sería muy bueno poder evaluarte, ¿sí? Ver tu caso, ver por qué es que tienes esta neuropatía, ¿sí? Pero definitivamente, como te digo, es por una compresión. Esta es una compresión de nervios, ¿sí? Entonces va a causar mucho, mucho problema a nivel del cuello, los hombros, los brazos y todo eso, ¿no? Entonces hay que darle espacio ahí, hay que liberar las vértebras cervicales para que se abra espacio y puedan los discos, los discos intervertebrales, estirarse, liberar las raíces nerviosas que están comprimidas y que obviamente están inflamadas, ¿no? Entonces eso, con esta terapia de quiropraxia inca te va a ayudar muchísimo. Eres una buena candidata para recibir esta terapia. Sí, hola, Yolanda nos dice, hola, profe, ¿se puede tomar el segundo, aunque no alcancé a tomar el primero? Bueno, pues, eres de aquí de México, porque fíjate, es muy importante la columna vertebral. Es el, es, como te digo, es, siempre les digo, ¿no? Es la llave, necesitamos utilizar las llaves maestras que se ven en el primer nivel para poder desbloquear todo el sistema y poder hacer los ajustes ya de todas las demás articulaciones del cuerpo. Pero lo principal, lo primero, es desbloquear la columna, ¿sí? Liberar, corregir las vértebras que están ocasionando todos los, o que están desencadenando los demás problemas, ¿no? Entonces, este, pues, no te preocupes, va a haber una próxima fecha aquí en el instituto para que puedas venir y tomar el curso de quiropraxia inca y que puedas iniciarte desde el primer nivel, ¿sí? Porque es la base, es la base fundamental y hay que, hay que ser así, ordenados. No quiero que te vayas con un sin sabor de repente al venir a este curso de segundo nivel, que también está muy bueno, que está muy interesante, pero quiero que te lleves la base, ¿sí? Y la base es lo que vemos en el primer nivel. Perfecto. Si lo has tomado en línea, lo puedes tomar en línea, tómalo en línea y te vienes al curso de segundo nivel. Estaría genial. Eso sí, podrías tomarlo en línea el primer nivel, que lo damos también aquí desde la plataforma del Instituto Zapping y puedes, de esta manera, entonces ya familiarizarte con todo el tema que yo ya no podré repetir en el segundo nivel, ¿sí? Porque ya hemos pasado todo eso, entonces ya no podríamos atrasarnos repitiendo todo por también el, este, ¿cómo se llama? Por los demás compañeros, ¿no? Por todos los que vienen al curso, así que tenemos que enfocarnos en ya lo que viene al segundo nivel. Pero es una buena idea la que tú tienes de tomar este curso en línea, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Yolanda. Espero poder tenerte aquí, entonces, en la próxima semana. Si así lo haces, eres bienvenida al curso de quiroplasia inca de segundo nivel, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Espero poder tenerlos la próxima semana, ¿sí? Y a todos los que ya tomaron el primer nivel, están invitados aquí al Instituto Zapping en Texcoco, México, para que puedan tomar este curso de segundo nivel. Te espero, ¿sí? Así que esto ha sido todo por hoy. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos hasta una próxima, un próximo en vivo, ¿sí? Hasta luego.